Música Sí, la verdad que poder ver que se carga la fruta nuestra es muy importante y el hecho de haber pasado tres vuelos y este año entre 10 y 11, a pesar de la inclemencia y el tema de la helada es muy importante para la provincia ¿Qué importancia tiene, teniendo en cuenta toda la problemática económica que hay en el mundo poder cargar hoy una exportación directa a Miami? Bueno, esta fruta ha sido cosechada ayer en Tucumán y el domingo va a estar en las gondas en los supermercados de Miami esto permite tener un precio mejor, se venden calidad de fruta fresca y son las ventajas comparativas que tiene que desarrollar la provincia para poder dar al productor mejores precios en su actividad ¿Cuántas toneladas de fruta se están cargando hoy, ministro? Este avión va completo, va con 56 toneladas de fruta ¡Suscríbete al canal!